¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una cápsula más aquí de ASFER y el día de hoy les tengo un invitado súper especial, una persona brillante, uno de los seres humanos más completos porque lo conozco en lo personal también desde hace muchísimos años y hoy trabaja en una de las compañías líderes en tecnología a nivel mundial. Tenemos el día de hoy a Guillermo Solomón, él es el Chief Digital Transformation Officer para América Latina de Huawei. Bienvenido mi querido Memo, es Huawei, Huawei, no, como el que lo podemos decir, bienvenido Memo. Siempre lo pronuncias mal mi querido, es Huawei, como con J.U. Huawei. Oye, muchas gracias por la invitación, es un honor que un personaje de tu nivel y de tu conocimiento en tecnología me haya invitado a esta cápsula, no nada más por la amistad que nos une desde hace décadas, sino simplemente porque es un tema que nos llega al corazón ambos, ¿no? Y es nuestra vida. Entonces, siempre lo discutimos en cafecito o en comidas y ahora lo vamos a poder discutir así, que me encanta. Y fíjate que me estaba acordando Memo que la última discusión que tuvimos sobre 5G, estábamos los dos en Barcelona, ahora que lo recuerdo. Y en aquel entonces, estamos hablando del 2019. 19, sí. En 2019 fue el último World Mobile Congress en Barcelona presencial. Y en aquel entonces el 5G se veía como una oportunidad que representaba los cambios masivos para todos los operadores por lo que iba a ocurrir con su uso, no solamente por la superioridad de velocidad, me acuerdo que tú decías, contra 4G, sino que en aquel entonces tú hablabas de redes inteligentes, hablabas de que más bien iba a cambiar la experiencia del usuario, pero luego se cruzó el tema de COVID, vino el tema del confinamiento, vinieron cosas absurdas de las cuales hoy no vamos a abordar sobre conspiraciones que hablaban cuestiones negativas de que el 5G era el que parecía el virus o la conexión entre COVID y 5G, muchos fake news, en fin, muchas cosas sin fundamento. Hoy, la verdad, lo que quisiera yo tratar es el tema del 5G contigo, Guillermo, con los conocimientos que tú tienes, de cómo va a afectar esta tecnología en general a nivel mundial. También quisiera que nos platicaras, nos dijeras la realidad de los diferentes estándares que existen. Hay una guerra, yo sé que tú eres muy político, pero hay una guerra literal entre Estados Unidos y China. Lo que hizo Donald Trump hace algunos años, donde manda el arresto de la hija de Rechenfei, que estaba en Vancouver, detiene todos los pedidos que iban a entrar de la tecnología de Huawei, va y hace el lobbying para que también se tenga el tema de Huawei en Europa. Obedece esa guerra, donde la verdad, yo por lo que vi, cuando también tuve la oportunidad en 2019-2018, a China, es que los chinos están a años luz de lo que están haciendo los norteamericanos en el tema de 5G y de AI. ¿Tú cómo ves el escenario mundial y qué es este tema de los estándares, Guillermo? Mira, bueno, vamos a dividir este en dos temas, como tú bien lo dijiste al principio. Primero vamos a hablar sobre 5G porque es un cambio totalmente radical en el mundo. Hay dos cambios que se están dando y es definitivamente gracias a 5G que se puede dar, que es la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial va a cambiar la manera en la que hacemos negocio y la manera en la que recibimos productos y servicios. Y es porque 5G no solamente tiene más ancho de banda, se diferencia muchísimo a la 4G, a la 3G, a la 2G, etcétera. Primero, no solamente hay más velocidad, sino hay una mucho menor latencia y esto es un cambio brutal en el juego. Y es por eso que afecta más a la industria que al consumidor masivo. O sea, ¿qué es la latencia? Voy a explicar primero. La latencia es, lo voy a emular con el cerebro humano y nuestras extremidades. En lo que tarda mi cerebro en mandar una instrucción a mi mano o mi mano en sentir calor, por ejemplo, que se lastima y regresa al cerebro para que luego me den la instrucción de quitarla, más o menos la latencia humana es de 10 milisegundos aproximadamente. Entonces, lo que tienen las redes de 5G es que da una latencia de 20, 10 o hasta un milisegundo. Esto quiere decir que finalmente, con el gran ancho de banda que se tiene inalámbrico, más esta latencia muy baja, nos permite que la robótica explote de manera como jamás ha explotado. Lo que es muy nuevo en estas nuevas tecnologías de la transformación digital son el blockchain y la 5G. Todas las demás tecnologías, como tú bien sabes, ya existían hace muchos años. La inteligencia artificial, el big data, la nube, el internet de las cosas y la robotica tienen décadas que ya existen, pero no podían llegar a su máximo potencial porque no tenían ni el ancho de banda suficiente ni la latencia suficientemente baja como para que pudieran tener un potencial tan alto. Y déjame darte un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en la minería o en los puertos, donde tenemos operadores que están operando con explosivos o con grúas gigantescas que tienen un nivel de peligrosidad muy importante, ahora lo van a poder operar desde un centro de control que ni siquiera tiene que estar en el puerto y lo van a poder operar como si estuviera el operario directamente en la grúa. Entonces esto cambia las cosas de manera radical y tiene cientos, si no es que miles de aplicaciones. Un médico va a poder estar operando desde la Ciudad de México a un paciente que esté en Cholula, en Puebla, como si estuviera ahí presente. Puedes tener al mejor médico haciendo la mejor operación vía un robot a través de la latencia y la banda ancha que te dan 5G. Entonces es por eso que no solamente va a impactar normalmente a lo que siempre impactan las Gs en las telecomunicaciones inalámbricas, que son a los consumidores masivos como las personas, como tú y como yo. Ahora lo que va a impactar mucho va a hacer a los negocios. Yo trabajé más de 20 años en operador y te podría decir que más o menos el 20, a veces el 30% de los ingresos eran a través de las cuentas de empresas, porque nada más se les vendían líneas celulares y a veces algunos enlaces. Ahora esto va dramáticamente y lo primero que tienen que hacer los operadores es cambiar su forma de pensar, cambiarse el chip, porque en su ADN está el mercado business to consumer solamente. Y ahora hay que cambiarlo a tener una visión de business to business. Ahora, el tema de 5G, como lo comentaste ahorita, tiene que ver con grandes anchos de banda, ¿no? Pero no solamente para lo que concebimos hoy los consumidores de que, ah, va a bajar más rápido mi película de Netflix o va a funcionar mejor mi email o vaya a actualizar más rápido las aplicaciones en el celular, sino todos estos elementos, ropa, oficina, carros, sensores en las fábricas, automóviles, trailers, que van a estar conectados con estos sensores en tiempo real, enviando y recibiendo información a velocidad, prácticamente luz, ¿no? Como tú le decías, o sea, no consigo lo que sea más rápido que mi cerebro, pensando en el sentido de que me quema, me quito y va a haber algo más rápido que eso es increíble. Este tema de la parte del internet de las cosas y cómo va a trabajar. Y la otra es, me ha tocado estar en diferentes lugares en los Estados Unidos, donde los operadores anuncian que tienen 5G, pero la verdad es que yo, como tuve yo la experiencia cuando estuve, de ver lo que era 5G, cuando estuve ahí precisamente en el Bud en Barcelona y estaba viendo las demostraciones de Huawei, dije, no, estos cuates ni siquiera tienen idea de lo que es 5G. O sea, y es más, no tienen 5G. O sea, la verdad yo lo catalogué así porque le preguntaba a amigos que estaban ahí, tenían diferentes operadores, había amigos que tenían AT&T, había amigos que tenían T-Mobile, había amigos que tenían Verizon, en fin, que tenían varios, ¿no? Y les digo, oigan, ¿tú qué teléfono tienes? No, pues el mío es un iPhone 11, no, pues el mío es un Xiaomi top, tal, tal, tal. O sea, eran teléfonos top y ni siquiera en sus teléfonos tenían 5G y ahí donde estábamos presumían que tenían velocidad 5G. Te estoy hablando de, por ejemplo, Manhattan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en la industria? ¿Para qué nos va a servir? ¿Y qué está pasando en general en los países en el mundo con este tema del 5G? ¿Cuál es la realidad, mi amor? Mira, yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en los Estados Unidos el 5G se está utilizando muchísimo más para el mercado business to consumer, para el mercado masivo. Es a donde primero lo están colocando. Pasó lo mismo en Corea del Sur. Y es normal, por lo que te decía, los operadores en su ADN tienen venderle al mercado masivo, no al mercado de negocios. Pero el impacto va a ser con el mercado de empresas. ¿Por qué? Porque va a crear un nuevo revenue stream, o sea, nuevas fuentes de ingreso para los operadores y para otras empresas. Y la información es muy importante. Antes, aunque ya existía el Internet de las cosas y existía el Big Data, la inteligencia artificial, se podían conectar, pues quizá, decenas de miles de cosas. Y entonces ya llevábamos esta información no suficientemente rápido hacia el Big Data para analizarla y la inteligencia artificial podía darnos ciertas recomendaciones. Ahora, la gran diferencia es que en lugar de conectar decenas de miles de cosas, podemos conectar millones de cosas. Entonces, todo está conectado. Y tú sabes el valor que tiene la información. Cuando conectamos absolutamente todo y tenemos una licuadora como el Big Data y un cerebro suficientemente grande para que pueda absorber toda esa información y darnos respuestas inteligentes y adecuadas para manejar, mejorar procesos, mejorar productos y servicios, etcétera, pues la cosa cambia de manera radical. Te voy a dar un ejemplo que no es de Huawei para tratar de ser más justos. Por ejemplo, Watson de IBM, que existe hace muchísimos años ya, bueno, no, más de una década, y la experiencia de más de 10.000 médicos especialistas en oncología. Y entonces, si tú le pones un caso en específico a Watson, Watson te puede dar un pronóstico y un diagnóstico de ese paciente con 99.9% de asertividad. Entonces, es mucho mejor tener la inteligencia y la experiencia de 10.000 médicos que el tuyo, aunque fuera el mejor de México. Entonces, esto es lo que va, lo que está trayendo la 5G, que está haciendo que todas las demás tecnologías se puedan potencializar al máximo y todos esos beneficios nos los van a traer en salud, en educación, en seguridad, en productividad, etcétera. Déjame darte una referencia. Gracias a 5G y a esa baja latencia, podemos ahora manejar video hasta de 8K. Entonces, ¿te acuerdas cuando tú te ponías unos lentes de realidad virtual? Ahí en el Mobile World Congress en Barcelona, nosotros pusimos unos, pero todavía no los teníamos sobre 8K. Y entonces te mareabas cuando los usabas, ¿no? Eso te sucede con los de realidad aumentada y con los de realidad virtual. Cuando tú subes el video a 8K y bajas la latencia a menos de 10 milisegundos, entonces es como si tu entorno fuera el entorno normal. Ya no te mareas. Entonces, puedes empezar. Una de las cosas que van a explotar muchísimo con 5G van a ser todas las aplicaciones de video. Entonces, imagínate lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada en aplicaciones industriales o de educación o médicas, ¿no? Un ejemplo, el ejemplo que te quería dar es que universidades de Estados Unidos y preparatorias en China han demostrado con estudios que un estudiante que normalmente está en una clase tiene una retención de alrededor de 60%. Cuando le enseñan con realidad virtual o realidad aumentada, su retención sube al 92%. Es un salto cuántico porque tienen una inmersión a esa actividad. En lugar de que el maestro les esté diciendo en el pizarro un X y Y cosas o les pase quizá un videito cada una vez cada semana. Ahora van a estar viviendo las cosas. Imagínate un estudiante de medicina, ¿no? Este o un estudiante que está en prepa que quiere ser médico, que pueda estar viendo a través de la realidad virtual y la realidad aumentada. Este tipo de cosas en vivo se le quedan más, las absorbe mejor, le gustan más. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas va a explotar de manera muy importante. Otra cosa que hace 5G es que va a hacer que el mercado de los drones explote de manera inconmensurable. Porque normalmente la conjunción a 4G y 3G es que tienes un rayo de radiofrecuencia de cobertura que normalmente es de la torre hacia abajo. Entonces tú estás cubriendo como, vamos a decir, el piso. Lo que tiene el beamforming, que tiene la 5G, es que tiene muchísimo más capacidad, tiene mucho más rayos de cobertura de radiofrecuencia. Y entonces lo que hace es que hace una cobertura así. En lugar de hacer una cobertura así, hace una cobertura así. Eso quiere decir que se cubre el cielo. Se cubren los edificios altos con las mismas antenas o torres celulares que se tienen hoy en día. Se pueden cubrir el cielo. Y esto quiere decir, no hablo del cielo de un avión, porque eso sí se tiene que cubrir con satélite. Pero sí hablo de edificios altos. Entonces esto cambia de manera muy importante también todo lo que son la logística y la productividad de la logística. Al poder ya utilizar los drones con una latencia bajísima, con toda la inteligencia que ya va a haber gracias a la inteligencia artificial y a la cantidad de cosas que están conectadas vía el IoT. Y al video donde vas a poder estar viendo cosas de manera inmediata y tomando decisiones adecuadas. O inclusive el aparato va a estar tomando las decisiones con la inteligencia artificial por sí mismo. Por ejemplo, algo que ya estamos probando en China es la inspección de redes de alta tensión y de redes celulares con drones. Entonces antes lo que se hacía normalmente es que mandábamos una cuadrilla. Pues andar inspeccionando antena por antena y los platos de microondas o las redes de alta tensión con los cables que tú sabes que están altísimos. Y entonces esto se tardaba meses en inspeccionar. Ahora lo que haces es que mandas un dron y el dron hace en un día lo que una cuadrilla hacía en una semana. Y no solo eso, sino el dron ve con el con el video, detecta con la inteligencia artificial, por ejemplo, que un cable está pelado. Y entonces te dice el geoposicionamiento exacto del cable que está pelado y le indica a la máquina, la inteligencia artificial, que chequen el inventario, qué tipo de refacciones tiene que llevar la cuadrilla. Y la cuadrilla solamente va a ese lugar en específico con el inventario exacto para poder hacer esa reparación. Entonces imagínate lo que lo que significa esto en cuanto a productividad y optimización de recursos. Hay un impacto muy grande, obviamente, y esto contigo en la industria y nuevas oportunidades que se van a abrir. Y la verdad, ya como lo explicaste tú, no es el tema solamente de la velocidad, sino el cambio de las experiencias que va a haber por estos trillones de cuestiones que van a estar conectadas. Sin embargo, te tengo una pregunta por las características que nos estás diciendo de la red. Entonces, 5G va a eliminar la congestión que existe hoy de las redes o la va a empeorar. Y la otra, Memo, medios, por ejemplo, sobre temas que tienen que ver con ataques y demás, DDoS, ¿ahora van a poder ocurrir también a mayor velocidad o va a haber nuevas vulnerabilidades que van a poder salir ahí? ¿Tú qué es lo que ves? Bueno, primero, son dos preguntas. Primero vamos a la primera, es muy buena pregunta. Las redes de celulares 5G están construyéndose de manera muy distinta a las anteriores. Es lo que es el famoso MS, ¿no? Que es el Edge Computing llevado a las redes inalámbricas. Es Mobile Edge Computing, de hecho. Entonces, lo que hacemos es que son redes distribuidas. Entonces, llevamos el poder de cómputo más cerca del usuario. Y eso es lo que hace también que no solamente la optimización y la codificación de cómo se transmite la información dentro de New Radio, que es el nuevo estándar, ya no es un CDMA, que es el que se maneja en el ET. Ahora la codificación es New Radio. Entonces, es aproximadamente 25% más eficiente, pero no 10 veces más eficiente. Entonces, lo que hace que baje la latencia es que llevamos el poder de cómputo más cerca del usuario. Entonces, las redes tienen que cambiar. Entonces, no es tan fácil, no es nada más agarrar y decir, bueno, esto que tenía con LTE, con 4G, le voy a poner el nuevo radio de 5G y con eso ya hice el upgrade. No es así, yo tengo que llevar el poder de cómputo más cerca. Eso es uno. Luego, dos, tengo también que tener mucho más sitios, más pequeños, porque la frecuencia es más alta. La frecuencia que ha decidido toda la industria que se utilice primero para 5G es la banda C, que es la de 3,500 MHz. La banda C más o menos tiene una cobertura, o te podría cubrir en un terreno plano como de dos kilómetros y medio. Si comparo con 850 MHz, que es con lo que inició la telefonía celular, menos te puede cubrir hasta 20 kilómetros. Entonces, de 20 kilómetros a sólo 2.5 o 3 kilómetros, pues obviamente necesitas mucho más antenas. Pero no es cierto tampoco las teorías conspirativas que dicen que te van a freír el cerebro. ¿Por qué razón? Porque cuando la antena está más cerca de ti y es una frecuencia más alta, requiere mucho menos potencia. Entonces, no es lo mismo tener un foco de 100 watts que un foco de serie de Navidad. Tú un foco de serie de Navidad lo puedes tocar y no te quema. El foco de 100 watts lo tocas a los 20 segundos y ya te quema. Entonces, es muy diferente por la potencia. Entonces, tienes mucho más antenas que tienen mucho más capacidad, con mucho menos potencia. Entonces, nadie se va a morir de cáncer en el cerebro. No se preocupen. Pero sí lo que vamos a requerir es poner más antenas que además son más chiquitas. Por ejemplo, una antena de las que tú ves en las torres de 850 MHz, más o menos, tiene una altura de casi dos metros. Mientras que una antena de 3,500 MHz tiene una altura de 50 centímetros. Entonces, también se requieren torres mucho más pequeñitas, son mucho más fáciles de instalar, requieren menos energización, etcétera. Entonces, cambia mucho la topología de cómo haces las cosas. Aunque eventualmente todas las frecuencias se vayan a migrar a New Radio porque es más eficiente, o sea, todas van a acabar siendo 5G. Lo que ahorita se está instalando es 3,500 MHz. Entonces, necesitamos mucho más sitios, más pequeños por todos lados. Y tú empiezas a ver ya en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, dígase Japón, Corea del Sur y China. Empiezas a ver que las antenas celulares empiezan a ser los postes de luz de las calles. Bien, amigos, el tema da para mucho más. O sea, la verdad es que es bien difícil poder, en unos solos minutos, tampoco estar abarcando esta tecnología de 5G con todas las implicaciones que tiene, tanto técnicas como políticas como industriales, con todo lo que se tiene que hacer. Vamos a dejar hasta aquí este primer bloque donde estamos abarcando el tema de 5G y sus implicaciones con Guillermo Solomon. Y nos vamos a ver la próxima semana para irnos con la segunda parte. Memo, muchísimas gracias por esta primera parte. Te lo agradezco de verdad. Gracias, Fer. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.